Los volvemos a saludar desde otro lado de la frontera, pero esta vez estamos en el lado colombiano. Lo que ustedes ven atrás son esas bodegas en las que van a ser guardadas más de 60 toneladas de ayuda humanitaria. Todo eso a la espera de poder llegar, Juliet, hacia Venezuela. Les mostramos en un video anterior a todos los seguidores de las redes sociales de Blu Radio y BluRadio.com cómo fueron puestas unas barricadas por parte de miembros de la Guardia Nacional de Venezuela. Silvia, hemos conocido que esta semana llegarían esas ayudas humanitarias a ese centro de acopio y lo que ustedes estaban viendo era la bodega en donde serán almacenadas esas ayudas que mayormente son medicamentos para atender a la población venezolana. Con estos medicamentos se espera atender a cerca de 20 mil venezolanos y es que el gobierno de Nicolás Maduro permite el ingreso a Venezuela de toda esta ayuda.